Hola exploradores del mundo salvaje, hoy hablaremos de las orcas y también conocidas como ballenas asesinas y por qué los tiburones y otras ballenas les tienen terror al punto de escapar desesperadamente cuando notan la presencia de estos super depredadores. Las orcas son enormes depredadores sorprendentemente inteligentes para cazar y matar a sus presas. No es difícil de entender lo poderosas que son las orcas como temibles cazadoras, basta decir que tienen un plan para cada cacería dependiendo de las circunstancias. Casi siempre las orcas cazan en grupos y eligen una determinada estrategia, por ejemplo, necesitan desorientar a un tiburón para matarlo y comérselo, como si se tratase de un simple pez. El enfrentamiento entre las orcas y las ballenas no solo es una gran batalla, sino probablemente una de las mayores que tienen lugar en la naturaleza. Bajo las olas nada un grupo de orcas que son enormes depredadores de casi 8 metros de longitud y más de 6 toneladas de peso. Tienen mandíbulas enormes llenas de colmillos. Van a la caza de ballenas, uno de los mayores seres vivos que jamás haya existido. Estas batallas debido a muerte entre estas dos especies marinas han sido protagonistas de la imaginación popular durante mucho tiempo, pero la verdad es más compleja que la ficción. El ataque de una orca es precisa y brutal cuando se trata de aniquilar a una ballena. En todo caso, es mejor estar preparado para escenas conmovedoras y crueles de cómo la vida marina es tan dura y despiadada donde los más fuertes sobreviven. Las poderosas orcas se turnan para embestir con determinación mordiendo y tirando de la ballena por las aletas pectorales y, por regla general, agotan a su presa, incluso a pesar de la diferencia de tamaño. La enorme ballena se cansa y se debilita de tan terrible ataque sincronizado. Las orcas no solo embisten y muerden a la desafortunada ballena, sino también intentan ahogar a estos enormes seres que tienen que salir a la superficie para respirar y volver a sumergirse en el misterioso océano. Si las orcas bloquean el orificio de respiración de las ballenas, éstas se ahogarán, pero ¿cómo una ballena podría resistir estos feroces ataques que pueden durar horas hasta que el gigante agotado se ahogue y luego aplicar el golpe final tirando de la ballena por las aletas pectorales como si fuera un trofeo de guerra? Las ballenas con crías son el blanco preferido por las orcas, ya que los bebés ballena no son mucho más grandes que las propias orcas, las cuales aprovechan este factor para controlar mejor a las pequeñas ballenas y lograr su objetivo de estrangularlas y ahogarlas a punta de golpes certeros que poco a poco van debilitando a la indefensa cría a vista y desesperación de su madre, que no puede hacer mucho por defenderla, ya que las orcas asesinas atacan como una manada de lobos sin piedad ni consideración alguna. Se han encontrado marcas de mordidas de orcas en muchas especies de ballenas, eso quiere decir que es tan común que las orcas atañen a las ballenas cada vez que puedan, pero se han visto a ballenas jorobadas protegiendo a una pequeña ballena gris que ya estaba muerta, simplemente no permitieron que las orcas terminaran lo que comenzaron, las orcas no devoran todo el cadáver de una ballena sino partes claves como el hígado y la lengua que son como vitaminas para ellos, luego el resto del cadáver lo dejan para los carroñeros, lo mismo pasa con los tiburones, también se comen solo su hígado porque contiene sustancias útiles, en otras palabras los tiburones son como un frasco de vitaminas, por supuesto las orcas se alimentan de diferentes tipos de animales marinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien puede hacerle frente y derrotar a las poderosas orcas asesinas, la única criatura que puede vencer a un grupo de orcas es la ballena azul que mide 30 metros y puede azotar a las orcas con su gigantesca y poderosa cola. Como hemos podido apreciar las orcas son los máximos depredadores del océano, como los leones africanos que dominan la tierra o las poderosas águilas que dominan los cielos. Nos vemos en el próximo programa. Saludos.